Ok, no sé si a ustedes les ha pasado, pero esto es algo muy común de los trolebuses, que la gente cuando ve que está muy lleno se empieza a subir por la parte de atrás y pasa ya sabe su tarjeta, sus monedas, para que lo pagues, devuelvas boletos, cambio, es una locura, no sé si pasa en todos lados, pero esto pasa mucho en el trole, el trolebus de la sede MX.